Tu don y su acordeón perros, desde el distrito Así es, y con todo el flow, Luisito Rey Esto va con gallo, sin gallo Sácalo y escúchalo Desde la gran tonal ¿Cómo va? Todos quieren ser, ¿quién? Todos quieren ser, ¿quién primero? ¿Quién nos den un fanfighting? Todos quieren ser, ¿quién? Todos quieren ser, ¿quién primero? ¿Quién nos den un fanfighting? ¿O sin qué momento? Ni a qué hora, pedí tu explicación, seguí a tu opinión Y hasta me alardeó, que tiene más que yo Que eso ya lo hizo, lo decisió y volvió a hacer No les contenta nada, amor de la fregada Nada les parece y no les apetece ¿Haces algo nuevo? Eso ya lo sé ¿Tienes algo nuevo? Eso ya para qué No te consentes en palabras ajenas Tú solo sabes, cómo te la llevas Tu manera de vivir, a la hora de salir Y sí, también como Lucí El camino elegido, algo confundido Si será, no será, no estoy arrepentido Sale algo mal, de nuevo a intentar No me voy a evitar, y me pongo a cantar La chica que me gusta, un poco me asusta Sabe todo en mí, por qué le echo mi signo En el tarot, esta me advirtió Que eso no, no soporto Antos viajes, locos y camionetas Es lo que traigo, en la meroneta Aunque no paga la venta No paga la luz, era bueno tener la relación No puedo opinar, quieren acantallar Puros cuantos cuentan, quieren acantallar Dicen tener, algo que carecen Se creen la mera lectivo, Juan Camaray Y bueno, quién mejor que no lo diga Que un verdadero king ¿Cómo va? Escucha Mi letra es fea, dice la maestra Los alumnos no me pelan, ellos traen ropa nueva Pozos tristes, mi hada perdida Escalofríos en segundos, ya no quiero esta vida Me decías, ya enfócate No lo hice y no fracasé Si no lo hago, nadie lo va a hacer Esto nadie lo va a agradecer Todos quieren el helado, nunca nadie lo ha negado Tener lo que todos quieren y brindar con el más caro No me gusta lo de arriba El fondo del corneto es la parte mía Pero hey, o sea, si hay de qué presumir No tengo pesadillas al dormir Y puedo abrazar a un extraño En las redes hay arañas con camas descendidas Nerds con iniciativa te dominan Si no estás en cintas y criticas Tus padres no supieron llevarte como artista Y es que somos como niños Con pistolas, carreolas, buscando pisto Brillamos cuando nadie nos ha visto Jugamos para dejarlos en visto Simón, carnal Luisito Rey, mamus Acá seguimos Traes la gallina, pero no es la que pone los de oro Yo traigo la que tiene pedigree Así es Y escúchalo ¿Cómo? Tu don viejo Luisito Rey Todos quieren ser ¿Quién primero? ¿Quién nos den manfighting? Todos quieren ser ¿Quién primero? ¿Quién nos den manfighting? Amigos, este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Es un video musical que hice con el señor tu don De que voy a dejar las redes sociales aquí en la parte de abajo Para que ustedes puedan checar su contenido Muchísimas gracias señor tu don Espero que les haya gustado esta rola Y les tengo que decir algo Pero antes Publicidad Amigos, como están haciendo un alto El día de hoy les quiero platicar De la plataforma más popular Y más rentable para ganar billetudo en el 2023 Se llama Win1 Todos los días decenas de miles de personas Aquí convierten pequeñas apuestas En grandes ganancias Y se convierten en millonarios Con solo un depósito de 100 pesos Recibes un regalo de 108 Lo que hace un total de los 108 Con lo que inicias Miren aquí es el depósito Y luego voy acá Le pongo reclamación Y aquí me suma justamente los 108 baros Y hay múltiples juegos Jackpot, slots Estos son todos los juegos que puedes jugar Hay ruletas Hay muchísima, muchísima variedad Así que ya lo sabes Únete a Win1 hoy Y aprovecha el regalo de bienvenida Por lo pronto yo iré a retirar Mi dinerito al cajero automático Aunque lo puedes hacer también Directamente a tu cuenta Nos vemos Win1 La opción Gracias, disculpen el comercial Pero uno tiene que sacar Ya sabes Las noticias que les iba a decir Es que como tal Los videos de música van a cambiar Este es, pues bueno Música 33 para todos ustedes Espero que les haya gustado Y así pues trataré De hacer bonitas canciones Para todos ustedes Espero que las disfruten No soy el mejor compositor Ni el mejor cantante Pero me gusta esto De hacer rolas Me está llenando La verdad Me siento a gusto Entonces lo voy a seguir haciendo Espero que me apoyen Con este proyecto Y bueno Nos vemos en un próximo video Deja tu like por favor Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Claro que sí Hasta luego Bye bye